Top 4 Mis animatrónicos favoritos de Showbiz Pizza Place. Faz Jerónimo. Este animatrónico es mi favorito de los top porque me gusta su diseño. Y es un buen animatrónico. Es por eso es mi animatrónico favorito del top 4. Biggie Bob. Este animatrónico también es mi favorito porque es el mejor animatrónico. Y me gusta su diseño cuando lo vi me alegro mi vida. Es por eso lo dejo el top 3. Santa Claus. Este animatrónico es mi animatrónico favorito de navidad. Cuando lo vi la primera vez me gustó su diseño. Es por eso lo dejo el top 2. El último animatrónico de mi favorito lo dejé al final porque es mi favorito. Ruffley Wolf. Este animatrónico lo dejo el final porque cuando lo vi me gustó tanto el diseño y lo puse de mis favoritos. Es por eso lo dejo el top 1 de mis animatrónicos favorito.